Me estaban pidiendo que hablara sobre Paulo, así que hoy estaremos hablando sobre él, con algo muy controversial, pero antes de contarles esto les aviso que en el próximo video sobre Paulo les compartiré una información muy pero muy picante relacionada con lo que ahora mismo les contaré, así que si tú quieres ser de las primeras personas en ver ese video que próximamente publicaré, te recomiendo que te suscribas a mi canal y actives todas las notificaciones si es que aún no lo has hecho. Ahora sí, después de eso les cuento que hace poco ustedes me mandaron por mi correo electrónico una captura de pantalla sobre un tuit de Paulo que borró al poco tiempo de ser publicado, así que les agradezco a esas personas que me mandaron la captura. La publicación de Paulo nos dice exactamente lo siguiente, una rabia no poder sacar temas que tengo guardados desde el 2017 con gente de Chile, Perú y una banda más. Es fácil saber que este descontento es directamente con su sello discográfico, todos sabemos que al estar firmado con una compañía tiene que acatar todas las normas que sean escritas en dicho contrato, en realidad son muchas limitaciones y con este tuit podemos darnos cuenta que Paulo no soporta estar tan obligado a seguir con todo lo que tiene que hacer y que no hacer, pero no puede hacer absolutamente nada ya que se estaría metiendo en un gran problema legal si es que llega a romper el contrato que tiene firmado. Ahora, lo más interesante de todo esto es que Paulo tiene temas desde 2017 con mucha gente, estos temas seguramente son estilos como luna llena, cámara lenta, confiado y tranquilo, o sea todo lo que pasó antes de condenado para el millón y sabemos que esos temas anteriores están muy pero muy buenos, podemos decir que son temas no comerciales y es algo que a la gente le gusta demasiado, en realidad no sabremos si estos temas lleguen a salir algún día, sé que mucha gente desea que estos temas se lancen, así que si tú eres de las personas que espera estas canciones déjame saber tu opinión sobre todo esto, así que nada de mi parte esto sería todo, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.